Y la noticia se acaba de confirmar hace minutos nomás, desde el hospital donde fue trasladado este hombre, confirmaron que lamentablemente perdió la vida. Sí, algo que se venía manejando, los comentarios que había en el lugar eran esos, que realmente estaba muy grave cuando fue trasladado esta persona de 39 años. Mientras vemos algunas de las imágenes esta mañana en el lugar, cuando le realizaban el RCP, así en calle Pacífico y Martín Gil, lamentablemente el peor final para este hombre. Y quien estuvo esta mañana trabajando en el lugar y quien se encuentra ahora en estos momentos allí, en ese sector, es Miguel Martos con el móvil. Miguel, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. Federico Benjamín Schmid, un hombre de 39 años que se encontraba realizando una reparación eléctrica en el techo de este supermercado que está ubicado en Pacífico y Martín Gil. Cambió todo el panorama. Cuando arribamos al lugar, había conmoción de parte de todos los vecinos y fundamentalmente lo que se veía era un dispositivo pleno, tanto de bomberos del cuartel central como de policía y también la gente de defensa civil. Y una imagen pocas veces vista, por lo menos por nosotros, un techo en el cual todo el mundo estaba tratando de velar por la vida de Federico Benjamín Schmid, tratando de realizar la maniobra de RCP para intentar por lo menos bajarlo desde el techo con vida, cosa que lamentablemente no se logró. Y en este momento hay una camioneta de policía científica y sobre el techo, tratando de averiguar los causales de este deceso, se encuentran los efectivos policiales que están revisando todo el tendido de cables para tratar de entender qué fue lo que motivó que Federico Benjamín Schmid tocara el cable que tal vez no tenía que tocar. Y así la descarga eléctrica que le provocó la muerte se produjo. En el momento en el cual arribamos aquí, y te cuento Marcos porque esto es interesante también, cuando el mecanismo se pone en marcha, la cuestión del efecto que este mecanismo tiene sobre el actuar de un caso como este, llama poderosamente la atención. Porque estaban todos, como yo les decía al principio, bomberos, defensa civil, policía, y todos realizando por ejemplo la separación de la gente que se acercaba a intentar saber qué había ocurrido aquí en el lugar, algún curioso eventual que al ver el movimiento pasaba. Y también estaban quienes arriba del techo realizaban las maniobras de RCP. Por eso en el momento en el cual, bueno acá baja la gente de policía científica, vamos a tratar de obtener algún dato de ellos en un instante. Cuando llegamos al lugar, lógicamente tuvimos que hablar con quien intervino en el tema, uno de ellos es un miembro, un efectivo de defensa civil. Hablamos con Marcelo Buillat, que nos comentaba con qué panorama se habían encontrado cuando arribaron al lugar. Ingresó un llamado, que había una persona trabajando, que había sufrido una descarga eléctrica, estaba inconsciente. Así que bueno, rápidamente llegamos al lugar y comprobamos que no tenía signos vitales, estaba en paro. Ya le estaban haciendo RCP unos vecinos, así que bueno, esperamos la llegada de bomberos para poder bajarlo y que el personal médico de la ambulancia pueda hacer la reanimación. ¿Se fue inconsciente al hospital? Sí, sí, estaba inconsciente, no tuvo reanimación, no tuvo conciencia, estuvo siempre en paro. ¿Cuánto tiempo estuvieron desarrollando la tarea de RCP? Yo calculo que más de 7 minutos seguramente, o sea, entre 5 y 7 minutos seguro. ¿Recuperó los signos vitales después de la RCP? Ahí yo, eso ya estaba médico, cuando llegó el personal médico fue el que le pone enseguida todos los elementos para comprobarlo, pero digamos, no se podía reanimar arriba del techo. ¿El que lo acompañaba en el techo le pudo hacer RCP también? Sí, cuando llegamos había tres personas que le estaban practicando RCP, que eso también es muy importante. La práctica de RCP en una descarga eléctrica es fundamental, porque después con los cuidados médicos se puede recuperar el latido, pero ese momento que está inconsciente, digamos, que está en paro, es importantísimo en el RCP. Bueno, ahí escuchábamos a este hombre de Defensa Civil que comentaba lo mismo que decía Miguel, ¿no? Muchas personas cuando llegaron ellos que estaban arriba del techo intentando reanimarlo. Exactamente, Miguel, en las imágenes se veía a una mujer arriba del techo junto con la gente de Defensa Civil, de bomberos y también del SAME. ¿Quién era esa mujer? Efectivamente, Matías, y es una cosa que nos llamó la atención, porque esta persona no estaba uniformada. Cuando lograron bajar a Federico Benjamín del Techo, nos acercamos a dialogar con ella. Ella es Rosa, es una vecina de aquí, del barrio, que casualmente desarrolla su actividad como enfermera, es enfermera profesional en el parque eólico de Corti, por lo cual tiene un gran conocimiento con respecto al tema del modo en el cual la electricidad afecta a las personas. Tenía muy poco tiempo para dialogar porque tenía que irse a trabajar de acuerdo a lo que nos comentó, pero también se la veía muy mal, en muy mal estado, porque le pareció que lo que habían desarrollado ahí arriba no iba a alcanzar para salvarle la vida a Federico Benjamín Smith. Esto nos decía Rosa con un sentimiento realmente muy fuerte que se le veía en los ojos. El muchacho sufrió una descarga eléctrica y nada, le hicimos RCP hasta que vino la ambulancia, el bombero, para poderlo bajar. ¿Tenés alguna preparación al respecto? Sí, sí, soy enfermera profesional. Bueno, menos mal que en ese momento estabas acá. Gracias a Dios. ¿Vos subiste el techo por la tuya? ¿Utilizaste el camión de bomberos? No, 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 subimos por la escalera. ¿Qué podrías decir del estado de esta persona? Y que su ABC no responde. O sea que está complicado. Está complicado, sí. ¿Trabajás acá? ¿Vivís por acá? No, soy vecina, vivo acá a media cuadra. ¿Fue providencial que estuvieras por acá? Gracias a Dios, sí, la verdad que sí. Bueno, lamentablemente sí. No alcanzó la reacción rápida de la vecina, de la enfermera. En otros momentos por ahí es importante y realmente ayuda a salvar la vida. Hoy no fue el caso. Miguel, ¿cómo es el panorama ahora en estos momentos ahí en el barrio después de conocerse esta noticia? Fíjate, Marcos, yo te lo voy a mostrar tranquilamente porque este es el panorama con el cual nos encontramos. El mercado está cerrado. Y recién, cuando se fue la gente de policía científica, nos decían que en la revisión que realizaron en el techo, aparentemente la descarga eléctrica se había producido por intentar conectar o reconectar este reflector que estamos viendo. Por lo menos ese sería el punto focal en el cual se produjo la descarga eléctrica. Federico Benjamín Smith era un electricista contratado por la gente del mercado para venir a realizar esta reparación y lamentablemente, lamentablemente, la reparación no obtuvo el resultado deseado. Se llevó una vida puesta y nos pone en reflexión también con respecto al tema de la manipulación de la electricidad. A veces somos todos muy confiados porque tenemos algún tipo de conocimiento y creemos que la tenemos comprada y lamentablemente para este joven la situación no fue así. Federico Benjamín Smith falleció aproximadamente sobre las 10, 10 y cuarto de la mañana aquí en Pacífico y Martín Gil. Una verdadera tragedia, Miguel. Muchas gracias por la información. ¡Gracias!